bienvenido una vez más al canal hoy nos encontramos nuevamente en la van ya me estoy medio que haciendo habitual aquí en la habana tal vez me mueve para que venga todo en santa clara y venga para acá para la habana hoy les tengo una invitada porque yo necesitaba alguna local y más de esta zona para que me llevara por toda la habana vieja y llame a mi amiguita si no conocen y feliz están perdido en esta vida así que tienen que ver su canal yo no podía llamar a otra persona que no fuera ella para que me diera el turcillo aquí por la habana vieja y tenemos un propósito el día de hoy y es la búsqueda de la mejor pizza cubana a ver más o menos tiene se complica ustedes saben que cuba un paisito muy especial y por tanto cuba tiene su pizza típica que es la pizza cubana que no es igual que la italiana que se ve en todo el mundo es una masa que es gorda y los ingredientes tal vez no sean tan abundantes como son tal vez en italia allá los italianos que comen esas pizzas de negocios ah bueno ellos lo que se están perdiendo exactamente cosa gorda vamos a primero sentar las bases de este challenge que vamos a hacer tenemos que comparar las pizzas en cuanto a que tú crees que debamos nosotros comparar las pizzas para dar el criterio más justo y para que ustedes se den cuenta de cuál es la mejor pizza en base a que lo estamos diciendo lo principal la masa la masa la salsa el queso que recemos porque no sea como el periodo especiales por explícale como en el periodo especial yo no lo viví pero mis padres si me lo contaban que le derretían condón y se lo echaban por encima ojo con eso aunque ahora está en falta creo que ya bueno y lo otro presupuesto el precio ya si le añadimos otra cosita y a la valoración se lo vamos diciendo el camino acompañe esto es la calle esto viene siendo una arteria principal de la habana para comer para comprar porque está en las tiendas restaurantes y la comida callejera que estamos buscando miren como aquí te ponen como todas las bebidas que tienen a diario quiere comprarse una marca bueno la pisa estuvo solo en cuatro minutos bastante rápido no había cola no había nada tampoco cursos ahora pico porque saque horario el mediodía siempre los puestos de estos de comida están concurridos y quizás amor es que no es de las pizzas más populares costó 60 pesos y la impresión hacia primera vista bastante bien un poquito escasa de queso en el sentido de un poco pálida un poco válida que hay que ver porque no se le puede pedir mucho tampoco un poco una pizza de 60 pesos vamos a empezar con nuestras variables la masa a ver a mi gusto yo prefiero la masa que esté más cocinada no es que está cruda pero para mí le faltó un poquito a la masa de tiempo cocción bueno el sabor no es que no le siento le siento un poquito del queso pero tiene un escaso queso que la salsa de verdad que no se lo siento por ningún lado bueno para mí la pizza no está tan gorda como normalmente hemos visto otras pizzas cubanas miren no está tan gorda es verdad que le tuvo que dar dos mordidas para poder para poder encontrar el quesito el queso más bien el queso que venden aquí en las comidas callejeras queso blanco queso de vaca blanco y lo que decirle hace falta de sal ahí ellos te ponen sal para que tú le eches si quieres yo también yo un 7 7 7 puntos para esta pizza de este local todavía nos falta comparar a lo mejor encontramos cosas claro o mejor en el transcurso ya tenemos como una base a esta le damos 7 se puede comer aunque está casita de algunas cosas vamos a aclarar aquí dos cosas a su favor que tiene no se demoro nada de esas cosas positivas que tienen los restaurantes estaban hechas ahí es el que está frío es más chiquita que aquella este costó 70 pesos pero porque supuestamente tiene un agregado y aquella costó 60 pesos que significa que es transparente miren qué salsa ustedes pueden ver aquí está seco y el queso miren 1 2 3 4 5 6 y parece que está mojando con los dados vamos a probarla sí vamos a arriesgar eso es un restaurante del estado sí es un restaurante del estado es la diferencia también 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 está haciendo esto por usted y encontrar el que es y un hijo mío es igual sobrevivir después de esto y empate no tiene más sabor porque el pocos la poca salsa que tiene sabe rico pero tiene que conseguir algo por la cebolla también y la cebolla le da muy buen sabor pero miren qué linda producción se va a comer toda la opción qué puntuación le damos a esta pizza se pone difícil porque es verdad que es rápida porque estaba hecha pero está fría en cambio es que no era de queso igual pero era mucho más finita a ver si tú me dejaras elegir entre la otra y esta yo prefiero aquella y apreciamos una puntuación ya aquí habiéndole dado 7 puntos yo estoy entre el 4 y el 5 yo sí le doy esa puntuación porque sabe bien a pesar de estar fría sí cuánto le das tú yo le doy 5 y yo 4 4 y medio entonces 4 y medio le da la ventaja de este restaurant es que puedes sentarte porque andamos apurada pues por probarla la cogimos el mismo la puerta pero y de hecho si lo hubiéramos nos hubiéramos sentado y hubiera estado caliente pienso yo lo mejor sí de la tuya otra cosa también que es que la habana tampoco no tiene tantas aceras que tienen sombras entonces por ejemplo allá delante es el localcito de las pizze estamos aquí en una sombrita esperando por eso es que venimos para acá para la acera de enfrente porque si no se cocina ahí ya ha frito nosotros el sol tiene hasta un minuto esto está acabado de sacar del vaya ni que ni con la toallita déjeme ábreme este también tiene que darme la opción de darme más papelito porque mira vamos a perder los dedos aquí los cubanos van a perder los dedos aquí aguantando estas pizze esta cuesta 70 pesos 10 pesos más que la primera igual que la segunda y no tiene cebolla tiene un buen tamaño para una pizza de 70 pesos tiene se ve el queso mira el queso tiene más bueno ya no está tan derretido pero se nota todos son medio pálidas como algo común en todas parece que la pura tomate está un poco caro no tan finita como esta última pero no tan gorda como son las pizzas cubanas de verdad que uno ve que son unos cosones gordos así que también la escasez de harina el que peso tiene la harina si es que la harina está yo creo que les dije vamos a quitar un poquito la cultura de idiosincrasia esta cubana de gordura y vamos a quitar el gordo y vamos a hacerlo más finita más light más saludable con la puntita del diente le llegue al queso pero 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 y fue más inteligente y la mordida de ella fue más más hacia abajo miren comparen aquí miren si me gusta todos en común también veo que le falta como la sal ellos te dan la opción de echarle sal parece que es como lo hacen a propósito para tú echarle la sal si quieres echarle la sal pero tiene buen sabor está medio parecida a la primera sí aquí sí está la gente preguntando están buenas donde la compraron batman te estaba diciendo que yo siento que la primera tenía un poquito más de sabor a pasar de que protesté sí sí a pesar de que le di un 7 los porc tenía un poquito más de sabor esta no me sabe mal pero aquella tenía un poco más de sabor esta es la salsita se nota que tiene un lambiado pero no es el sabor como aquella primera incluso está aquí del puestecito este más sabía mejor la salsa cuánto le damos este es lo de un 6 6 está aprobada ya terminó la aprobación de nosotros ahora va a producción que es el que devora lo que queda de la aprobación provecho algo de que eso se queda a 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